Todavía tú no nacías Todavía tú no nacías Iban pasando los días Mi corazón preguntaba ¿De dónde te encontraría? Ay, na, na, na Ay, na, na, na Ay, na, na, na Ay, na, na, na Mujer, te estoy adorando Más que a mi madre querida Más que a mi madre querida Mujer, te estoy adorando Mujer, te estoy adorando Más que a mi madre querida Más que a mi madre querida Mujer, te estoy adorando Pero me estoy condenando Porque ella me dio la vida Porque ella me dio la vida Y tú me la estás quitando Muy bien. Al amanecer el día, rendir quiero un homenaje Al amanecer el día, rendir quiero un homenaje Al amanecer el día, entre mi Dios y María Formaron este paisaje, formaron este paisaje En Huasteca, tierra rica Ay nananana, ay nananana Ay na 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 Gracias por ver el video.